Se pueden sentar queridos hermanos Pues buenas noches queridos hermanos Cuando Dios nos instruye con su palabra También nos pide que seamos obedientes a su palabra Dicho eso vamos juntos al Evangelio de hoy Según San Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32 Comenzamos con el versículo 28 al 30 Donde Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y ancianos ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver el primero y le ordenó Hijo ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó ya voy señor pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió no quiero ir Pero se arrepintió y fue Vamos a eternarnos ahí Mira el papá de estos dos hijos Los ordenó Vayan a trabajar hoy en la viña Mamás y papás Si quieren preparar bien a sus hijos e hijas para el futuro Entonces fórmenlos con el deseo de trabajar De trabajar Mira que es el trabajo Les voy a dar una definición muy sencilla Por favor repitan después de mí El trabajo es El trabajo es Cuando ocupas tu tiempo Cuando ocupas tu tiempo En una actividad productiva Así de fácil Noten que el trabajo no es necesariamente para ganar dinero Lo esencial del trabajo es hacer una actividad productiva Por ejemplo un estudiante cuando está estudiando Esa es una forma de trabajo Es productiva para él Mira el trabajo es algo fundamental para el ser humano De hecho en todas las etapas de nuestra vida Desde niños hasta viejitos Y aún en el cielo vamos a trabajar Y ser productivos Claro Hay edades para todo Pero desde niños podemos aprender el valor del trabajo Por ejemplo Un niño puede aprender a guardar sus juguetes O a doblar su ropa O a poner la mesa O sea esas son actividades productivas A ver todos los que trabajan Para ganarse la vida Levanten la mano Todos los que trabajan Ok La gran mayoría de ustedes Bendito Dios por el trabajo Algunos de ustedes Están jubilados Pero aún así pueden ser muy Productivos Ahora La virtud que corresponde al trabajo productivo Se llama La diligencia ¿Y qué es la diligencia? Mira La diligencia es Invertir mi tiempo Y mi energía Para desempeñar el trabajo Que se me asigne A ver Una pregunta A los niños y jóvenes ¿Qué animal manifiesta La diligencia? O sea Que trabaja duro Trabaja duro ¿Qué animal tú crees Que trabaja duro? ¿Qué piensan? Les presento No te escucho Pero les presento Las hormigas Las hormigas Son muy trabajadoras ¿Verdad? Pero también Les propongo otro animal El castor ¿Sabes qué es el castor? Es en inglés The beaver ¿Verdad? La frase Tan activo Como un castor Es un homenaje Ese animal Que casi siempre Está activo Construyendo Y reparando Presas en el agua Siempre está trabajando Con diligencia Hermano La mejor forma De ser diligentes Es tener un trabajo Donde amas Lo que haces Y también amas ¿Por qué lo haces? A ver Ya sé que muchos Levantaron la mano Porque tienen trabajo Pero levanta la mano Si realmente amas Tu trabajo A ver, a ver ¿Quién ama su trabajo? Muy bien Bendito Dios Eso es un gran regalo ¿Verdad? Hay gente que odia Su trabajo Pero ahí está ¿Verdad? Ya Mira, yo también amo Mi trabajo Me encanta ser un Sacerdote ¿Sabes qué? Cuando tú amas Lo que haces Lo vas a hacer Con Diligencia Y vas a trabajar Duro en eso A ver, pregunta ¿Qué es el vicio Opuesto a la diligencia? ¿Qué es el vicio Contrario Al trabajo duro? Es la La pereza El ser flojo ¿Verdad? A ver Mira, la pereza Es un vicio Muy pegajoso ¿Eh? Que da origen A la tibieza Al cansancio Al fastidio Y momentos de excusas Para no hacer Tu trabajo Puras excusas Hermanos Hoy Dios te está diciendo A ti Ve a trabajar Ve a trabajar En mi viña Ve a trabajar En mi viña Él tiene un trabajo Para ti también ¿Cómo le vas a responder Al llamado? ¿Con diligencia? ¿O con flojera? Mire, en la parábola ¿Cómo respondió El primer hijo? Versículo 29 Él le contestó Ya voy Señor Pero no fue Mira, seguramente Algunos papás Han escuchado Ay, sí papá Ya voy Sí papi Ahora mismo O sí mami Ya voy a limpiar Mi cuarto Claro que sí mamá Y al final de cuentas ¿Qué hacen? Nada Nada, ¿verdad? A ver Algunos papás Levanten la mano Si han tenido Esa experiencia Con sus hijos Cuidado hijos Ok Ok Mira Igualito Como el primer hijo Que no fue a Trabajar Hermanos Hay que enseñarle A sus hijos Que la flojera Y las mentiras No son la manera De vivir ¿Verdad? Hay que enseñarles A terminar su trabajo A seguir las instrucciones Hija Cumpla su palabra Hijo Si dijo Que iba a regresar A las 10 de la noche Pues regrese a las 10 Cumpla Hija Si usted se comprometió A hacer tal cosa Pues hágalo Cumpla su palabra Ahora mira Como respondió Al segundo hijo Versículo 30 Dice Este le respondió No quiero ir Pero se arrepintió Y fue Mira que les parece A veces nuestra Primera reacción Pues está mal Ay apá No tengo ganas de ir Yo no quiero ir A limpiar mi cuarto A mi no me gusta Ir a trabajar Allá En la pesca O a mi no me gusta La Lavar los trastes Ay mamá Que flojera Tener que hacer eso Pero por lo menos Fue honesto Con sus sentimientos Iniciales ¿Verdad? Pero después ¿Qué pasó? Se arrepintió Y fue a trabajar En la viña Mira vamos a definir El simbolismo De la parábola El hombre Con los dos hijos Representa ¿Quién? Pues a papá A papá Dios El trabajar En su viña Representa Obedecer Los mandamientos De Dios O sea Y los dos hijos Representan Dos grupos De personas Hijos de Dios Relacionados Con Dios El hijo Que dijo Que sí Pero no fue A trabajar Representa A las personas Que se creen Muy religiosas Justificadas Que no se arrepientan De sus pecados Ay claro que sí Yo amo mucho a Dios Yo obedezco Sus mandamientos Yo le prometo A Dios Confesar mis pecados Y ir a misa Todos los domingos Y al final de cuenta Nunca llegan Nunca llegan Ahora El hijo Que dijo que no Pero Si fue a trabajar Representa A los pacadores Quizá representa A los narcos A los borrachos A la raza mala Pero que luego Se arrepiente Y obedece A A Dios Y el punto De esta parábola Es que Dios Busca en sus hijos Mucho más que palabras Busca acción Un verdadero arrepentimiento En una palabra Dios busca La obediencia En sus hijos Mira vamos a enfocarnos En esta virtud De la obediencia ¿Qué es La obediencia? A ver repitan Después de mí Saben como me gustan Las definiciones La obediencia es La obediencia es Cumplir rápidamente Y alegremente Cumplir rápidamente Y alegremente Las instrucciones De quienes De quienes De quienes Tienen autoridad En mi vida De quienes Tienen autoridad En tu vida Todos tenemos Alguna autoridad En nuestra Vida Mira hay cuatro Claves Para ser obedientes En tu vida En cualquier cosa Que hagas Desde tu trabajo Hasta con Dios Mira primera Clave Escuchar bien Las instrucciones Las instrucciones No puedes ser Obediente Si no escuchas Lo que se te pide Lo vas a hacer mal La palabra obediencia En latín Es Ob audire Que significa El que escucha O sea Para ser obedientes Primero necesitamos ¿Qué? Escuchar Segunda clave Para ser obedientes Hazlo con una Buena actitud Mira hazlo con Entusiasmo Sin quejarse No así Ay amigo Así Moviendo los ojos Y haciendo un Escándalo No Con prontitud Sin quejas Tercera clave Actúa Pronto Haciendo algo Tarde Es una forma De obediencia Cuarta clave No violes Tus principios Morales En la obediencia Pregunta Cuando alguien Te pide hacer algo Inmoral Debes obedecer Si o no Claro que no No debes De obedecer Por ejemplo Si tu supervisor En tu trabajo Te dice Oye No le digas Al dueño Pero quiero Que te robes Algo del trabajo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jefe Gracias Gracias Le pido disculpas Pero yo no puedo Hacer eso ¿Verdad? Pero ¿Por qué no? Si yo soy tu jefe Mira sí Pero primero Tengo que ser obediente Al jefe De todos los jefes Adiós Adiós Jefe Si quiere Puedo ir a comprar Lo que usted necesita Pero no puedo robármelo ¿Verdad? En otras palabras La obediencia Siempre busca Alternativas Creativas Sin violar Tus principios Morales A ver Otro ejemplo Para las jovencitas O los jóvenes Señoritas Si un día Llega tu novio A tu casa Imagínate Que se llama Carlitos Y te dice Mi mamá me dijo Que no viniera A verte esta noche Pero yo ya no le hago caso A mi mamá ¿Qué le vas a decir? Mira si tú le dices Así me gusta mi Carlitos No me des Que esa vieja Entonces Recuerda Señorita Recuerden Señoritas Si tu novio No le hace caso A su mamá La próxima mujer Que no le va a hacer caso Se llama Esposa Señoritas Si quieren tener Un matrimonio feliz Enamórate de un muchacho Que obedece A su papá Y a su mamá Pero ante todo Obedece ¿A quién? A Dios A Dios De igual manera Papá Si ustedes quieren Tener la obediencia De sus hijos Ustedes tienen que Primero estar Bajo la obediencia De Denles ese ejemplo ¿Verdad? Hermano La única cosa Que Dios requiere De ti De mí Es La obediencia ¿Sabes por qué? Porque la obediencia Comprueba Que realmente Tienes fe Que realmente Puedes decir Palabras Y muchas palabras Pero son puras Palabras Son acciones Y tu obediencia A Dios Que comprueba Si realmente Tienes Fe Jesucristo Es el mejor Ejemplo De obediencia Que hay Mira Acompáñame A la segunda Lectura de hoy De la carta De San Pablo A los filipenses Capítulo 2 Versículo 8 Que dice así Así Jesús Hecho uno De ellos Se humilló A sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso La muerte Y una muerte De cruz Wow Que a cada vez Que veas La cruz Estás viendo La obediencia Perfecta Jesús dice Se humilló A sí mismo Siendo obediente Hasta la muerte Mira Este tipo De obediencia Solo puede ser Motivado por amor Y por la gracia De Dios Pero hermano No quiero que tengas Miedo de obedecer A Dios Unos piensan Es que si obedezco A Dios Voy a ser infeliz Ya se acabó La fiesta Al contrario Es tu felicidad Es tu felicidad Nuestra felicidad Consiste en obedecer A A Papá Dios Hermanos Hoy Dios Les está pidiendo A algunos de ustedes Que se bauticen O que se confirmen Si no han hecho A otros Que se arrepientan Que se confiesen Sus pecados A otros Que se casen Por la iglesia A otros Que se pongan A servir Como voluntarios En algún ministerio O sea Hermanos Papá Dios Te ama Y siempre quiere Lo mejor para ti Pero tenemos Tenemos que obedecerlo Cuando nos llama A hacer algo Y no crean Que la obediencia De Jesús Fue algo fácil No fue fácil Por ejemplo Quiero que pienses De la persona Esa persona O esas personas En obediencia A Dios Si o no Espero que si Verdad Yo si Ahora Quiero que pienses De la persona Que te cae Más mal En todo el mundo La persona Que ni en foto La puedes ver Piénsale Ya pensaron Yo si Estás dispuesto A morir Por esa persona En obediencia A Dios O que se Los lleve El diablo Mira Aquí está Mucho Madura La cosa Verdad Aquí está Madura Pero hermanos Jesucristo Obedeció Y murió Aún Por esa persona Que te cae Mal Mira hermanos Grande es el amor Y obediencia De Jesús Por todos Pero Jesús Por obedecer De esta forma Recibió Una gran Recompensa Por su obediencia Igual Tú también Serás recompensado Grandemente Por papá Dios Cuando somos Obedientes a Dios Él nos va a bendecir De seguro De seguro Versículo 9 Dice Por eso Dios Lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre Que está Sobre todo Nombre Y por eso El nombre de Jesús Está sobre todo Nombre hermanos Y por eso Si el nombre De tu problema Es el cáncer O alguna enfermedad Ten fe Porque el nombre De Jesús Está sobre ese nombre Si el nombre De tu problema Es el pecado O el desempleo La depresión El alcohol La droga La pornografía La soledad La deuda Mira Levanta tus ojos Y ve la obediencia De Jesús Y se obediente Porque el nombre De Jesús Está sobre todo Nombre Mira Si gustan Oren conmigo Querido Padre En el cielo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Prometo Mi lealdad Y obediencia A ti Prometo Mi lealdad Y obediencia A ti Te doy Mi corazón Mi trabajo Y mi vida Te doy Mi corazón Mi trabajo Y mi vida A tu vez Dame la gracia De obedecer A tu vez Dame la gracia De obedecer Todas tus direcciones Todas tus direcciones Amén Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Amén